¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 63-80. Para este sábado 18 de diciembre supervisan nuestro sorteo Delegadas del Grupo Empresarial en línea de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá y juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos Paga Todo para que pueda disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. ¡Atentos! Dorado Tarde, ganadores, el número es 8-0-9-6 8-0-9-6 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal y recuerde que Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. ¡Feliz tarde!